Bueno, ahora me voy de nuevo con Mónica, está en la Diputación Provincial, está en el salón, en el patio de luces de la Diputación. Perdón. Esta tarde, dentro de un rato, a las ocho y media, va a tener lugar un momento muy emotivo y muy especial. Existe en Almería, en el levante almeriense, en Vera, una familia a la que yo quiero mucho, la familia Carmona Baraza, todo un referente en el mundo de la restauración, en el mundo de la cocina, embajadores de la cocina almeriense por todo el mundo. Pues bien, a la persona que en su día, junto con su marido Antonio, puso en marcha todo esto y encendió los fogones por primera vez, Manola va a recibir hoy el escudo de oro de la provincia y Mónica tiene la suerte de estar con ella, con la gran Manola Baraza. Mónica, dime que es verdad. Así es, Alfredo, es verdad, estamos con ella, con Manola Baraza. Muy buenas tardes, Manola. Muy buenas tardes, buenas tardes, Alfredo. Hola, Manola. En ese momento tan especial que nos acaba de comentar, Alfredo, dice que estás guapísima y también destacaba el cariño tan especial que os tiene a la familia. Gracias, gracias. No por el piropo, sino con el cariño. Ya lo sé yo. Y nosotros también te lo tenemos a ti, lo sabes de sobra. Bueno, él estará ahora en un ratito con vosotros. De momento me ha mandado a mí y tengo el placer de charlar contigo un rato antes de recibir, bueno, este reconocimiento tan grande. La verdad es que en principio no me lo esperaba. Yo nunca he esperado. Yo me sentía porque todo lo que le daban a Antonio o a mis hijos era como si me lo dieran a mí, porque como éramos una piña. Pero vaya, que no me lo esperaba. Pero hombre, como es natural, al principio me supo un poquito agridulce porque me trajo muchos recuerdos y, en fin, y mi penica. Pero vaya, que estoy muy feliz y muy agradecida. Sobre todo, muy agradecida. ¿Qué recuerdos se te venían a la mente? Pues que este camino lo emprendimos Antonio y yo. Empezamos tres nada más, su madre, que era la cocinera, porque nos casamos jóvenes. Y empezamos tres. Su madre, él era hijo único y estábamos su madre, él y yo. Y, o sea, fue poco a poco. No fue que montamos el restaurante de una vez. Fue poquito a poco. Y, fíjate, de tres tenemos 45 horas trabajando con nosotros. O sea, que ha sido un esfuerzo muy grande y el que mayormente llevaba todo el control y toda la iniciativa es el que ahora no tengo. Ha sido un trabajo muy duro, muy bueno el que habéis hecho entre los dos. Muy duro. Sobre todo, muy duro. Porque ya sabemos que es lo más sacrificado. La cocina es lo más duro de la gastronomía. Todo es duro, pero la cocina es más. Pero cuando lo haces con cariño, si eres de vocación, y yo era de vocación, no lo sientes. O sea, lo haces sin sentir. Te gusta lo que estás haciendo. Y cuando lo haces con el corazón, pues te tiene que salir bien. Desde luego que sí. Toda una vida entre fogones. Hablabas de la madre de Antonio. Ella fue quien te enseñó a cocinar. Sí. La madre de Antonio, lo que pasa es que estuvo poco tiempo. El tiempo justo de... Tengo que darle mucha gracia a Dios porque estuvo el tiempo justo de que yo aprendiera. Porque se quedó ciega. Y entonces ya no pudo seguir. Y ya pues tuvimos que ir porque yo a la vez que trabajaba, criaba. Tuve en cinco años, tuve cuatro hijos. Hasta siete. O sea que yo... Se dice pronto, ¿eh? ¿Cómo te repartías para estar pendiente de tus hijos, para trabajar, para dar lo mejor al público que iba a visitaros? Pues, ¿qué te digo yo? Yo no sé cómo lo hacía porque el otro día me lo preguntaron y le dije. Yo no sé cómo lo hacía, pero el caso es que lo hacía. Me llevaba a los cestos cuando eran chiquitillos, me llevaba a los cestos allí a la cocina. Además, me salieron muy buenos. Parece que el señor me ayudaba. Pero lo demás, pues mira, había veces que a la una de la mañana estaba barriendo la puerta a la calle. Pero lo hacía. Y lo hacía con cariño y lo hacía con gusto y no me dolía lo que hacía. Ahora, pues sí, tengo la recompensa de que mis hijos pues están disfrutando el trabajo nuestro. Y la pena es que no esté Antonio con nosotros. Seguro que hoy lo está disfrutando tanto como lo vais a disfrutar. Toda la familia y amigos que van a venir hasta aquí. De hecho, ya están llegando los primeros. Sí, la verdad es que sí. Eso estoy segura que está viéndonos. Él y mi hijo. Mi hijo. Porque el segundo de mi hijo, José, se murió hace seis años. 50 años tenía. También estaba en el negocio. Porque en realidad estaban todos en el negocio. Y están. Y están. Porque tenía uno que hizo, tenía una agencia de publicidad, trabajaba en Madrid. Y al final ha vuelto a sus raíces porque esto como, es que lo viven. Lo viven porque como se han criado allí entre favores con nosotros, pues lo viven. Les gusta. Su padre no quería que siguieran allí. Les decía que hicieran su carrera y que ellos, porque sabían lo sacrificar y lo duro que era. De hecho, Ginés empezó a hacer el derecho y el último año le dijo a su padre que se iba a la escuela de hostelería. Hubo un año que teníamos tres estudiando cocina en Granada. Tres a la vez. Bonito. Así es que por eso te digo que mis hijos son de vocación. Y cuando las cosas se hacen, salen del corazón, no. Tan claro está que ya vais por la tercera generación. Pues sí. No sé si tendremos la cuarta. No lo sé. Porque ahora nadie es capaz de trabajar tan duro. Porque sí tienes tu recompensa. Claro que la tienes. Pero la gente más joven ya busca... No lo sé. No lo sé. Solamente tengo un nieto trabajando allí con nosotros. El hijo de José. Solamente uno. Los demás no... Va si los necesita. Pero vaya que tienen cada uno su carrera. Y el que no la tiene está estudiando. O sea que no lo sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que va a pasar en un futuro de momento? Lo que tenemos claro es que hoy se va a reconocer una vez más, lo decíamos al principio, todo el trabajo que ha realizado durante este tiempo, la increíble trayectoria. Y nada, pues desde aquí, enhorabuena de nuevo y a disfrutar la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Manola. Alfredo. Sí. Que no tardes mucho. No tardes mucho. Vamos a terminar el programa. Nos queda un ratito más y te vienes para acá. Termino el programa, cojo el jet privado y me presento allí para estar con ella, con Manola. Gracias, Mónica. Volvo contigo en un rato. Privilegios. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora.